Esto es para ti, tan solo un año de regalo, en agradecimiento a lo más grande que tu me has dado, la vida. Manantial de cariño, mar inmenso de alivio, pedacito de cielo en mi sentir. Has sido madrecita, tu existencia bendita, para el niño que aún soy para ti. Te quiero decir, que has hecho lo mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad. Amo tu mirada buena. Amo tu ternura y tu bondad. Amo tu cansancio al caminar. Y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar. Te amo mamá. Amo. 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 Amor